Dicen que las penas matan Dicen que las penas matan Las penas no matan, no Las penas no matan, no Que si las penas mataran Que si las penas mataran Ya me hubiese muerto yo Ya me hubiese muerto yo Para acabar con las penas Para acabar con las penas Un remedio tengo yo Un remedio tengo yo Tomarse unos cuantos trangos Tomarse unos cuantos trangos Conseguirse un nuevo amor Conseguirse un nuevo amor Cuando voy para esas calles Cuando voy por esas calles Siempre yo me voy cantando Siempre yo me voy cantando Buscando nuevos amores Buscando nuevos amores Para yo vivir gozando Para yo vivir gozando Música 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 Cuando se quiere, se quiere, cuando se quiere, se quiere Se quiere sin condición, se quiere sin condición La plata no vale nada, la plata no vale nada Cuando mande el corazón, cuando mande el corazón Hay que gozar y gozar, que el mundo se va a acabar Mañana viene la muerte, pues todo se ha de quedar Hay que gozar y gozar, que el mundo se va a acabar Mañana viene la muerte, pues todo se ha de quedar Hay que gozar y gozar, que el mundo se va a acabar Mañana viene la muerte, pues todo se ha de quedar Hay que gozar y gozar, que el mundo se va a acabar Mañana viene la muerte, pues todo se ha de quedar Hay que gozar y gozar, que el mundo se va a acabar Mañana viene la muerte, pues todo se ha de quedar Hay que gozar y gozar, que el mundo se va a acabar Mañana viene la muerte, pues todo se ha de quedar Mañana viene la muerte, pues todo se ha de quedar